hola sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl que gusto volver a encontrarnos gusto saber que están ahí gusto de saber que quieren aprender más gusto de saber que quieren servir mejor a dios a través de tener buena salud y también hoy vamos a obviamente a refrescar la memoria en cuanto a las formas de comunicarse con nosotros nos pueden buscar en facebook en youtube en nuestras voces en el desierto cuando están allí le dan like me gusta quiero compartir le haces clic a la campanita cuando estás en youtube te suscribí para esa forma tener al instante el programa te avisa inmediatamente que hemos subido un vídeo y bueno hay otros medios cuáles son telegram whatsapp más 1801 499 1334 lo reiteramos más 1801 499 1334 nuestro correo electrónico nb desierto arroba gmail.com y también puedes ir a la aplicación de radio meser y allí te va a dar la opción de que vayas a la página de radio meser y en ella tenés entonces un este lugarcito donde puedes contactarnos o poder poner en google triple w punto radio meser puntocom te vas allí hay un lugarcito para contactarnos y tenemos todas estas opciones para que porque si tenés algún tema en particular que te gusta que tratemos si te ha quedado alguna duda si tenés alguna pregunta relacionada con la salud y te gustaría que lo trataremos en un tema escribirnos mandarnos a decir entonces tu inquietud y con mucho gusto y con la ayuda de dios vamos a darle cabida por lo pronto hoy vamos a hacer la quinta parte de este programa que está referida justamente intestino permeable un tema que se ha extendido bastante pero también la importancia que tiene su correcto tratamiento y en saber enfocarnos donde estamos es fundamental vamos a la quinta parte está listo vamos para allá habíamos hablado del programa pasado acerca de las verduras como debíamos perdón de las frutas como debíamos de comer este programa vamos a empezar hablando de las verduras las verduras también se han de comer crudas a la medida de lo posible reduzca así el consumo de espinacas de esta vez o remolacha y acelga en cuanto a las leguminosas incorpore por lo menos tres raciones semanales cocidas obviamente y trate de evitar los frijoles de soja la salud ya y las habas como así también reduzca el consumo de quinoa y amaranto a algo más si es de tomar jugo de frutas que sea natural y no envasado por más puro y perfecto que se lo quieran vender nada sustituye a los jugos naturales hechos en casa y bebidos casi inmediatamente obviamente la fruta o la verdura enlatada no le aporta prácticamente ninguno de los beneficios que está buscando para su salud por lo tanto recurra a lo natural y cocínenlo lo menos posible otro elemento relacionado con la alimentación y que si bien es necesario tenerlo siempre en cuenta y aún más en esta patología es el masticar es fundamental que se mastique bien antes de glutir la comida esto debo hacernos reflexionar en cuanto a cómo es el ambiente en que comemos habitualmente lo hacemos en uno que es más caótico que relajante ya sea en la casa o en el trabajo olvides el teléfono celular como así de cualquier otra pantalla mientras ingiere los alimentos el momento en que se come ha de ser un momento relajante no de tensión y aunque usted no lo note él está mirando distintas imágenes tiene una repercusión negativa sobre su digestión aunque usted no se dé cuenta además de que obviamente no presta atención a la forma y número de masticaciones que está haciendo y termina tragando la comida sin ser procesada lo suficiente en su boca con las consecuencias que tendrá para su pobre intestino por otro lado cuando sólo estamos enfocados en otras cosas estamos comiendo más de lo que debemos algunas veces la patología intestino permeable se produce por la escasez de jugos digestivos más específicamente de ácidos lo cual lleva una digestión muy prolongada con mayor fermentación y su repercusión sobre la pará intestinal la mayoría de las veces la causa de esta enfermedad subyacente es una dieta pobre sobre todo en zinc vitamina b6 recuerde tener una dieta rica en carcetina betacarotino y glutamina ahora miren la importancia de dejar a un lado el estrés mientras comemos y obviamente aprender a manejarlo como corresponde es sabido que el estrés produce entre otras cosas un debilitamiento del accionar de las bacterias saludables intestinales es el mismo efecto que si usáramos laxantes en forma regular esto propende al padecimiento del intestino permeable así que no nos hemos extendido por gusto en el manejo del estrés por varios programas sigamos un poco más algo que es muy importante que también contribuye a la reparación de la pared intestinal escuchen bien es el tomar sol como así bueno la única manera que tiene nuestro organismo de formar vitamina d es a través de tomar sol para ello es necesario sólo 10 minutos al día con exposición de nuestras manos y pies nunca a través de un vidrio se encontró que las personas con deficiencia de vitamina d padecen en gran parte de intestino permeable un hecho importante para quienes padecen de esta patología es no tomar antibióticos innecesariamente evite el consumo de aspirinas así como el de antiinflamatorios no esteroideos tristemente existen personas que creen que los antibióticos son la panocea y para todo lo usan con consecuencias realmente nefastas para su salud y el último elemento que consideraremos en esto es el hecho de dejar de fumar como así la ingesta de cualquier elemento que sea tóxico esperamos que te haya servido hasta aquí todo lo que hemos visto acerca de intestino permeable cómo tratarlo que hacer y que no hacer ahora vamos a ver los tesoritos del baúl primero como siempre en la palabra de dios y esta vez está en un libro muy hermoso como cada uno de los 66 libros que forman la palabra de dios que es el libro de colosenses más específicamente en el capítulo 3 y en el versículo 23 que dice así y todo lo que hagáis escucharon bien todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que del señor se recibe la recompensa de la herencia porque a cristo el señor servís ahora vámonos al otro tesorito del baúl que es de mi autora favorita que dice así es imposible que el cerebro haga el mejor trabajo de que es capaz cuando se abusa de las facultades digestivas muchos comen apresuradamente de varias clases de alimentos lo cual determina una guerra en el estómago y así se confunde el cerebro qué importante es entonces que nosotros que estamos aprendiendo cómo tener mejor salud para servir a nuestro dios y al prójimo aprendamos cómo comer parece como que hay una técnica para hacerlo y es cierto la hay o sea el saber la cantidad de alimento que debemos comer qué clases de alimento comer ya lo hemos visto en este programa y en otros anteriores cuánto masticar cómo ingerir los alimentos que crudos que cocidos cuánto tiempo cocerlos el hecho de si consumir o no bebidas mientras están consumiendo los alimentos la variedad de alimentos que pueda haber en una mesa a la misma vez que entendamos cuanto menos mejor o sea no excedernos en la variedad a veces presentamos 20 platos diferentes eso no es saludable porque porque si hay una cosa que nosotros tenemos que mantener es bien 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 entonadito bien afinadito nuestro sistema digestivo porque manteniendo bien entonadito nuestro sistema digestivo nuestro cerebro va a funcionar como dios quiere que funcione y sabes que el cerebro es una de las formas a través de las cuales dios se comunica a través de nuestra mente entonces tiene que tener una sangre de calidad bien oxigenada estemos bien hidratados con una buena alimentación que lleve todos los aportes todos los nutrientes que nuestro cerebro necesita para que funcione a la perfección sin importar la edad que tengamos y obviamente de esa forma vamos a poder asimilar muchísimo más lo que dios nos está diciendo a través de su palabra y obviamente actuar en consecuencia así que no pierdas de vista esto estos consejos que te estamos dando de comer como se debe comer terminamos ahora con una oración querido padre que está en los cielos gracias padre una vez más le damos porque usted nos ha permitido aprender un poco más cómo tener mejor salud al cuidar nuestro sistema digestivo sobre todo aquellas personas que padecen de la patología del intestino permeable señor siga guiando nuestros pasos ayúdenos a alimentarnos correctamente en todo aspecto en poder masticar lo necesario de la forma de vida no tragar los alimentos corriendo no tener el estrés que muchas veces se genera a la hora de la comida sino que hacerlo en un momento tranquilo en un lugar apacible y si no tenemos ese lugar si no tenemos el tiempo suficiente para comer ayúdenos señor a poder esperar hasta que ese momento llegue para que podamos no sólo disfrutar de la comida sino que ésta nos pueda caer bien señor pero sobre todas las cosas ayúdenos a recordar que esto lo hacemos no por una moda ni simplemente para seguir un consejo sino que lo hacemos porque cuidando nuestro sistema digestivo cuidamos nuestra mente y ese es el lugar donde usted se quiere encontrar con nosotros donde su palabra quiere hacer nido en nuestra mente ayúdenos padre también a esto para que podamos compartirla con todos aquellos que también necesitan el pan de vida pedimos estas cosas y las agradecemos en el nombre de jesús amén amén y amén gracias a ti también por haber estado estos minutos con nosotros que dios te bendiga en gran manera y que tengas un resto de semana formidable en compañía de nuestro dios y será hasta la próxima cuando vuelvas a escuchar bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl las gracias a todos los tesoros del baúl los tesoros del baúl Gracias.